Chicos, yo quiero ser muy sincero, el SBC del icono me parece una reverenda verga Yo si fuera ustedes, no lo haría, está más que claro que no lo haría Se viene mi iconito amigos, se viene mi iconito, lo voy a abrir después Ahora me gustaría comenzar con un poquitito de chat Perdón, perdón por el grito Me gustaría arrancar el directo ¡Epa! ¡Ojo! ¡Ojaldre! Chicos, si están viendo este directo o este video en YouTube Lo primero que te quiero decir es suscribite hermano, gratuito, dale like Recomendásele a un amigo, ¿sabes por qué? Porque en este icono máximo 86, yo, mi icono que va a ser el último, va a ser el mejor Todas las noches, ¿sabes dónde me podés encontrar? En Twitch para las Sebas, ¿sí? Si hablas inglés, si estás viendo este video y hablas inglés, hablamos en inglés para vos Te va a salir Rooney, te firmo a Rooney, yo te firmo a Rooney Te firmo un E100 Te firmo un Zambrota Te firmo un Paolo Maldini A mí me salió Larson Un bobo No, bueno, bueno, bien, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, chicos Chicos, estoy un poco cagado, no lo voy a negar Me salió Job Jengo Bueno, hermano, qué sé yo, quizás ahora hay jugadores como que rinden un poquitito más Yo te voy a ser sincero, Jompi La verdad que si vos le preguntes a un hincha independiente si va para atrás o para adelante Sinceramente, es un poco una falta de respeto ¿Sí? Porque a mí no me gusta, a mí no me gusta hacerte pichín en la cara Pero, pero, pero 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 esta copa, ¿sí? Esta copa ¿Está oxidada? Esta copa, que se llama Copa Libertadores, ¿sí? La cual vos haces así, así, así y así Y en donde la pares siempre hay un escudo independiente, ¿sí? Somos el que más la ganó Entonces, eso de ir para atrás, por favor, se relojete, ¿ok? Escúcheme, amigo Muchas gracias, Yandrita, por la bancada de trapos Tenemos el sobrecito ahí, hermano Te confío ¿Usted confía en el mago? Yo confío Las F son mayoría Y fuerte ven de mayoría, ¿sí? Sí, la verdad que sí Vamos a abrirlo, confiemos Una nueva noche del mago Una nueva etapa del mago Comienzan los íconos Y el mago está acá Atención Se viene ícono Carta hermosa La con Tiene una onda Tiene una onda A Marcelo Gallardo A ver Ahora que se te va Quizás como que ahí compensa un poco, ¿no? A mí me parece bien que se vaya ¿Qué querés que te diga? No, bueno, bueno, no Pero Tiene una ira Marcelo Gallardo, ¿no, muchachos? Y sí, pero da Segundo iconardo de la night Venimos de un Littmannen terrible 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 Pero El mago va a poner lo mejor de sí Para revertir esta night ¿Estamos listos, amigo Bostero? Siempre Escúcheme, maestro ¿Boca sale campeón o no sale campeón? Sí Bien Boca gana el jueves Y el domingo le rompemos el orto a ustedes Le damos la vuelta en la cara Bueno Máximo 86 Icono La verdad Es un choreo Chicos, no lo hagan Porque pasan este tipo de cosas ¡Atención! Yo siempre quiero decir que como mago Como Game Changer Siempre mejoro Lo que a ustedes les saldría ¿Te entiende? Suena la verdad Suena el recuerdo No está mal, chicos ¿Eh? Chicos No está mal Porque con Steven Cuando activás el tiro El tiro fuerte No, pará, pará, pará Estás mostrando mucho el culito, Steven ¿Qué te pasa, Steven? Le faltó Tira lo prohibido Pero le faltó ser así, Steven ¿Qué le pasó, boludo? Juanaco Está en este momento En una llamada Con una compañera en la facultad ¿Sí? ¿Le damos, Juanpi? Cuando usted quiera Yo lo abro con miedo, chicos A mí me da miedo A mí me gustaría irme Con un Vieira In the night Chicos Yo te firmo a Fernando Fernando no puede no temer No puede no tener El Langley El Langley No puede no tenerlo Sí, lo tiene Yo te firmo a Fernando Yo no puedo poner el MSD ¿Cómo 20k? Chicos ¿Qué estás diciendo, Frank? 100k, vale Yo te firmo A Fernando, hermano Vamos arriba Pero me lo podrías decir Como Porque recién me lo dijo Vamos arriba Me podrías decir Vamos arriba Tipo Tipo una arenga Y yo aprieto Vamos arriba Atención, chicos Este no puede fallar No puede fallar No bajo de un Vieira Acá No bajo de un Vieira Uy, se fue del otro lado, chicos Bien No Es ir al Runio ¿Cuánto vale este? Claro Seguiste de largo Como la que te hizo subar Esa adentro Terrible Bueno, 200k vale ¿200k, chicos? Sí ¿Estás seguro que está 200k? Porque acá en el chat Me están poniendo Vale 8k ¿Es verdad? Dicen que Viatri Viatri Copa Sudamericana La carta de Viatri Sudamericana Está más cara ¿En serio, chicos? No, boludo ¿Cómo va a estar la carta De Viatri Sudamericana Más cara que Barney, chicos? ¿Quiere decir algo Antes de abrirlo, amigo? No Que pensás que algo bueno Es que es la tarjeta Que es el algo bueno, ¿no? ¿Le damos, amigo? Vale Atención A ver, a ver, a ver, yay A ver, a ver, a ver Frances Blanc Bien, bien, bien Eso es algo bueno Bueno La camiseta no es la mejor Pero es uno de los que Bancamos acá, ¿o no? Sí, sí Amigas, usted sabe que esto es difícil Lo sabe Sí Pero por algo viene acá Porque usted sabe que solo no puede Y viene en busca del mago Para que el mago lo resuelva, ¿no? Claro A cambiar mi suerte A cambiar su suerte A llenar su coins Su cuenta de coins ¿O no, maestro? Exacto ¿Tiene algo para decirme, maestro? Hace tu magia Me emociona la gente Mis fieles me emocionan ¿Lo podría decir de nuevo? Hace tu magia, Cevita Me metí un Cevita ahora Me metí un Cevita La última vez, por favor La última vez, por favor Hace magia Maguito Le damos, amigo, ¿eh? Le damos, ¿eh? Por disparada ¿Por qué? Porque Me gusta, ¿eh? ¡Francesito! Bueno, bueno, chicos No, chicos 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 Me parece Me parece Que cuando me miman Un poquitito Yo Me entrego, ¿eh? Me entrego Bien, hermano Llego el momento de mi cono Es muy difícil Muy Hoy comienza oficialmente Una nueva temporada de SBC Donde tiramos las medias Yo voy a ir anotando Todo lo que saco Me encantaría anotar Algo que me dé satisfacción Ojito Ojito Porque el año que viene ¿Sí? El FUT24 Perdiste un embajador ¿Eh? ¿De MC? Ojo Chicos 4 y 4 MC De MC De MC juega Atención, ¿eh? 4 y 4 MC Chicos 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 Yo creo que es GG Chicos Yo creo que es GG 2 5 y 5 2 6 1 2